Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomic En el video de hoy quiero hablarles de este portal que acabo de encontrarme se llama ChairsDeFi.fi es un sitio autorizado por Certiq el cual permite hacer un Liquidity Pool, hacer Farming estas son las opciones para hacer Farming que tenemos acá Static es uno de los tokens que tienen internos, el otro se llama Chairs y también tienen Cake y Banana pero bueno, a mi me interesa únicamente Static contra BUSD aquí nos muestra que el APR es de 2394.19% se utiliza con la blockchain de la Binance Smart Chain funciona para lo cual recuerden que podemos usar o Metamask o la Trust Wallet o en su defecto la Mad Wallet que es la que a mi más me gusta aquí podemos ver pues toda la información del proyecto esto realmente es una copia un fork de algunos otros proyectos como Tomp para los que quieran profundizar un poco más sobre el tema aquí está el White Paper estos son las tres monedas de la plataforma Static Chairs y Pulse entonces el proceso es simplemente comprar y conectar la Mad Wallet en mi caso la Mad Wallet bajo la blockchain de la Binance Smart Chain o la red de la BSC yo lo hago aquí a través de la Mad Wallet aquí ya estoy conectado ya previamente ya me había enviado BUSD desde Binance y aquí en el exchange de PancakeSwap hice un swap de BUSD contra Static cogí la mitad de puse 500 dólares la mitad para Static y la mitad para BUSD este es el Liquidity Pool que quiero armar para el Farm y entrando aquí en el Farm podemos escoger aquí ya vemos que hay algunos Farms que han sido cerrados porque ya se llenó el Liquidity Pool no reciben más y es fácil de entender que con estos APRs tan grandes y con un proyecto como este pues se llenen rápido por eso quise hacer el video ya no iba a hacer más videos por este fin de semana pero viendo esta información tan importante pues decidí compartirla con ustedes aquí simplemente dentro del White Paper pues podemos ver el proyecto Charge en la fecha de creación y lanzamiento fue el 23 de septiembre de este año si el último la última edición de este documento fue hace un par de días nueve días aquí está pues toda la información de cómo funciona el proyecto qué es el sumario ahí leí un poco acerca del grupo está programado en Solidity y la forma en que funciona pues es como les decía es un fork de Tom para los que para los que quieran ahondar un poco Tom Finance es este proyecto entonces les dejo el enlace en la descripción del video para que lo que lo quieran los que lo quieran revisar lo hagan y aquí pues podemos ver todo el tokenomics podemos ver el liquidity y staking y los incentivos para el staking y el liquidity ahí está bien completa la información les dejo también el enlace en la descripción del video nada ya una vez tengan ustedes claro con qué par quieren hacer su liquidity pool para el farming establecen el monto yo aquí lo primero que hago es obtener mi liquidity pool le voy a decir que el liquidity pool lo voy a armar entre BUSD contra static como está aquí y que use el máximo entonces tengo 183.25 static y 250.5 BUSD ahí ya quedó el máximo apruebo me va a salir la ventana de comprobación de mi math wallet recuerden que tiene que tener un pequeño saldo de BNB para cubrir los fees de la blockchain de la Binance Smart Chain y esperamos la comprobación ya quedó el hash lo podemos ver en la Binance Smart Chain Scan aquí vemos la operación ya fue exitosa aquí está el resultado del estatus bueno el estatus de la operación y aquí ya me muestra que el liquidity pool quedó armado ya no me muestra saldo aquí coloco BUSD aquí ya debería mostrarme el liquidity pool lo extraño es que ya me muestra el hash y lo muestra en la comprobación en la Binance Smart Chain Scan como aceptado bueno de pronto se demora un poco acá en actualizar y así es como se arma liquidity pool si ahí se va a demorar un poquito no va a extender mucho el video la idea era contarles muy rápido que ya se están cerrando las opciones dentro de los farms estos liquidity pools se cierran muy rápido por los los APY y los APR están tan grandes que está ofreciendo si está un poco lenta la plataforma y nada esto es un más o menos un 8% de de rentabilidad diaria que no hay que desaprovechar recuerden que esto para nada es un consejo de inversión deben hacer sus propios análisis investigaciones y asumir la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones y la administración de sus portafolios no olviden suscribirse y darle un like si la información les aportó valor y un dislike si no fue así y los espero en la próxima entrega a todos un buen fin de semana y nos vemos en la próxima edición